A las 8 p.m. en punto comenzó la edición conmemorativa de los 20 años del primer reality de Colombia, con pruebas más exigentes para quienes se arriesgan a vivir esta experiencia deportiva a otro nivel. En esta primera prueba física, la clave fue la resistencia para poder conformar los primeros equipos del programa donde fueron calificados de menor a mayor resistencia. Fran Stewart Luna Valencia, un bailarín profesional, recorre el mundo gracias a su arte actualmente establecido en Amsterdam. Dirige una exitosa academia de baile. Su conexión con el ritmo y el movimiento se remonta a los cinco años cuando descubrió el swing de su cuerpo. Desde entonces, el baile se ha convertido en su estilo de vida, siendo su vehículo para viajar por el mundo y mostrar su talento como experto en la salsa, destacándose por asumir roles tanto de hombre como de mujer en sus interpretaciones. A los 16 años, emprendió su primer viaje a Turquía, donde enfrentó el desafío de adaptarse al idioma y a la cultura local. Durante seis meses, lejos de Colombia, aprendió la valiosa lesión de la independencia. Si usted fue uno de los que sintió conexión con el participante, puede seguirlo en sus redes sociales como arroba campanita 15, que se robó las miradas en el primer capítulo del desafío. Muchos ya lo dan como su favorito porque cree que puede ser muy alegre, que puede dar mucho contenido y además de eso que se está convirtiendo en la estrella del reality. Ya ha acaparado varias miradas, pero no por cosas malas, sino por cosas buenas. Digo cosas malas como algunas compañeritas de él que ya, mejor dicho, se ganaron varios hate en redes sociales. En cambio, él está ganando mucho cariño de muchas personas. ¿Qué opinan ustedes de este participante? ¿Lo van a apoyar y lo van a seguir? Déjenmelo saber en los comentarios y también los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube como Marte D y recuerden que somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica.